Buenas noches señoras y señores, comenzamos Polideportivo, viernes 22 de octubre y con mucha agenda deportiva del fin de semana y muchas novedades en el día de hoy, sobre todo en lo que se refiere al fútbol y a la preferente, pero como ya veníamos anunciando, estamos a menos de 24 horas de la celebración de la Carrera Popular Ruta de las Norias, que va a ser protagonista en la noche de hoy. Comenzamos. Bueno pues tenemos el estudio bastante concurrido con ese uniforme ya habitual, aquí en la mesa de Radio Barán, a mi izquierda la secretaria del club, Dori Martínez, buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha la vicepresidenta Eli Mira, buenas noches. Hola, María Victoria Caballero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, faltan menos de 48 horas, supongo que todavía en el fragor de los preparativos, ¿cómo se presenta la carrera el domingo después de ese año de ausencia obligada? Pues con muchísimas ganas de correr, en la prueba simplemente hemos sobrepasado dos veces el límite que teníamos descrito y hay demasiadas ganas de correr, demasiados en lista de espera, pero no vamos a admitir más porque no tenemos capacidad ni espacio para más. La verdad es que aunque el recorrido se ha ampliado un poco, hay zonas en las que pensar en ampliar el número de corredores es un riesgo, ¿no? Demasiado fuerte. Como hemos visto también a través de las redes en estas últimas semanas que se estaba arreglando el circuito, supongo que a esta hora ya estará todo prácticamente ultimado, ¿no? Aunque está ultimado, como ha llovido hoy, mañana vuelven a darle otro repasillo por si hay algún charco o algún imprevisto de última hora que también se usane lo más pronto posible. Bueno, el recorrido, el día de la presentación ya lo vimos en ese vídeo, creo que magnífico, del compañero Javi Bal, creo que por primera vez va a ser de ver la ruta de las Norias, porque se sale de la Noria Grande, se pasa por la Ñorica, se llega prácticamente a la Noria de Candelón, ahora sí se puede decir, ¿no? Es tristo y literal, ¿no? Es que la ruta de las Norias, además, es un recorrido con el 75% de tierra, hay muy poco asfalto y la verdad que a nivel turístico y paisajístico es una maravilla el entorno por el que va a circular la carrera. Y como tú has dicho, pillando las grandes Norias de Banan. Vosotros que estáis acostumbrados a correr en otras poblaciones, quizá más carreras de asfalto también, pero ¿qué impresión os da o qué impresión os deja precisamente la gente que viene de fuera respecto a lo que es ese recorrido, Eli? Pues la verdad es que se lleva muy buena impresión, porque aquí tenemos parajes que merecen mucho la pena de venir a verlos, y se queda aún como... de hecho que repiten, y ahora se ve todos los escritos que vienen porque repiten, por oídas y porque les ha gustado mucho la carrera, el entorno en sí. Estamos hablando de la decimocuarta edición, hace 15 años que se hizo la primera, yo recuerdo una carrera mucho más modesta, que comenzaba en el parque municipal y acababa allí, con bastantes menos corredores, con menos trascendencia, con menos nivel de los propios corredores. Yo creo que el cambio vino cuando la ruta de las Norias entró en el circuito, en el circuito de carreras populares, ¿no? Sí, esta es la octava edición de la Liga Roni y aquí estamos. Eso ha supuesto un salto importante, ¿no? Sobre todo en competitividad. En competitividad y en representación de gente que viene en la élite de la élite, o sea, aquí vamos a ver auténticos profesionales de que se... Atletas que están en la competición de la Liga están muy por arriba. Nosotros también tenemos, ahora mismo tenemos cuatro colocados en la oposición, dentro de los diez primeros mejores, y dentro de cada categoría tenemos, están todos en el primero o segundo puesto. Bueno, eso también creo que es muy importante. Por cierto, vamos a saludar a vuestros compañeros que están ahí al otro lado de la pecera. Buenas noches también a esos atletas. ¿Qué supone para el club que ahora ya por fin haya atletas en diversas categorías que estén disputando esas primeras posiciones? Hombre, ahora mismo llevamos, como ha dicho Vicky, supone llevar el nombre del club y de Avarán a muchísimos sitios. Este año los atletas que tenemos están representando al club y a Avarán, lo que pasa es que parece que van a correr una carrera y en verdad es una competición, como puede ser el campeonato de balonmanos, el fútbol, en la que el nombre de Avarán sale fuera de aquí. Y además están muy bien posicionados, haciendo unos tiempos espectaculares, como Raúl, Jota, Antonio, Ovar, en sus categorías están muy bien posicionados y nos supone al club tener un estatus que igual antes no se tenía porque no se competía tanto a ese nivel. Y también porque antes solamente teníamos licencia regional. Efectivamente. Ahora ya tenemos licencia nacional, o sea que ahora ya campeonatos nacionales. Pueden salir fuera de la región de Murcia a competir y es un sitio más lejos donde llevar a Avarán. ¿Eso se puede considerar como una novedad? Sí, un paso muy muy grande, que el club tenga licencia nacional es un paso bastante grande. ¿Eso ha sido post pandemia? ¿O llegó antes? ¿O mientras? Durante la pandemia. Sí, pues una consecuencia de la pandemia. Una consecuencia de que solamente se podían hacer durante la pandemia competiciones nacionales. O se daba el paso o no se corría. O se daba o no podíamos salir fuera de... Es que no había carreras. El problema es que como no había carreras, la única que había era en campeonatos nacionales, pues al final hemos tenido que dar paso de si queremos correr o si querían salir a correr los chiquitos estos que tenemos, pues tenía que hacer con licencia nacional. El caso de que haya chavales jóvenes de categoría junior, de categoría sub-23, hace que se hable un poco del abanico porque quizás hace 8 o 10 años el club había muchos de los componentes que incluso venían de otros deportes que llegaban ya en época de senior o veterano. Pero ese es el paso o es un paso más para llegar a eso que debe ser objetivo, supongo, de crear una escuela de atletismo. Exacto, eso es el próximo objetivo que tenemos, crear una escuela de atletismo. Ya no la haremos como sea para buscarnos un circuito o lo que sea hasta que no haya una pista de atletismo cerca. De hecho, ellos entrenan, si necesitan pista, si tienen que ir a Cieza o a Jumilla y lo están haciendo. Y es la única forma que tenemos ahora mismo de entrenar en pista. Comentábamos el otro día por teléfono y tú lo comentabas también la noche de la presentación, que por las prisas, por la situación, no se ha podido hacer carrera infantil de los niños este año. Pero que tampoco lo olvidéis. No, 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 no. Para nosotros el futuro, igual que tenemos un 23 de Juniors Promesa, lo que queremos es justamente a esos alevines infantiles y todas las categorías desde pequeñitos, lo que es el deporte y si no solamente lo que es correr, si puede ser también salto de altura, longitud, pesa, disco, todo eso. Abrir el atletismo a lo que es el atletismo en todo. Pero para eso hace falta de mí invertir sobre todo en monitores. Exacto. Aparte de la pista, aparte de... Si hay que invertir, se invierte en tener un buen profesional que lo lleve a los chavales y le meta ese, no sé, yuyu... Empezar a trabajar quizás desde los colegios, ¿no? Desde los colegios. Porque al final, creo que como todos los deportes hay que empezar... Yo por lo menos, sí, cogí el hábito en el colegio, fue... De hecho, yo he estado en campeonatos regionales y coincidí con Antonio Peñaldez. Somos de la misma edad y sí, allí mi gusanillo del atletismo estaba ahí. Los dos compendiamos lo mismo. Bueno, y después de que la pasada temporada no se pudiera realizar la carrera, los que habitualmente corréis y tal, ¿tenéis un feeling especial de cara a esa carrera del domingo? ¿La esperáis con más ganas? Hombre, claro, claro que sí. Y bastante con ganas. La verdad es que sí. Y más aquí. Hay que intentar volver, intentar estar en el podio de nuevo, ¿no? No, yo no voy a llamar el podio de nuevo. Sí, sí, no, ahí él tiene que hacer el podio como sea. El club, ¿cuál es, para terminar casi, porque el tiempo no apremia, la salud del club, tanto económica como a nivel de capacidad personal? Hombre, ahora mismo capacidad personal, el club tiene, tanto a nivel de competición como de ganas de hacer cosas, tiene. Además, es un aliciente. Es lo que hablábamos antes de los chavales jóvenes que tenemos. Parece que es un aliciente para el resto que estamos detrás, ¿no? Que tenemos que apoyarlo y tenemos que hacer cosas. Y yo ahora mismo creo que la salud del club es muy buena. De hecho, nos volcamos en lo que sea, aunque sea mucho trabajo, y hay una buena salud ahora mismo. El tema económico es el que siempre nos... El problema de todo el mundo, ¿no? Y a pesar de todo eso, creo que en esta carrera, por ejemplo, el miedo que teníamos, lo hemos dicho muchas veces, pedía a la empresa para dinero, para la carrera, y se han portado muy bien, responden muy bien. Pero bueno, el dinero siempre es un problema, pero al final se saca de donde sea. ¿Cuántos afiliados tiene aproximadamente ahora el club? Gente, bueno, afiliados. Sí, 55. 55, que prácticamente todos son atletas practicantes. Bueno, hay algunos que somos, digamos que tomo ahí un poco la retaguardia, pero cuando nos dejan hacemos nuestro pinito. Y en cuanto al número de inscritos para el domingo, decíamos que alrededor de 495, casi rondando los 500. Pues ya lo decíamos antes fuera del micrófono, les decía yo, que quizás sea el momento en que el turismo de Abarán, la oficina de turismo y tal, tenga también que plantarse ahí, porque mejor momento para hacer publicidad respecto a Abarán, creo que no van a tener en todo el año. Yo creo que no. Yo creo que viene gente de Valencia, Alicante, Almería, Albacete y de la región de Murcia. Oye, un belga, me parece. Hay un de Múnich. ¿Cómo es? Sí, de Múnich creo que era. No sé. Un alemán. Un alemán. Un alemán, sí. Bueno. O sea que más internacionales ya no vamos a poder ser. Y luego la peculiaridad de la carrera, de los regalos al final, que creo que tampoco es habitual en la mayoría de las carreras. Un sorteo, tenemos este año espectacular de regalos. Como casi siempre. Sí, 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 sí. Es bien, empezamos con pocos regalos, pero al final vamos a tener que juntar regalos, porque si no se lo hace eterno. Se han volcado muchísimo. Vamos a juntarlo. Quedan muchas cosas por hacer entre mañana y... Buf, un montón. Casi todo. Prácticamente todo. Todo para... Todo lo físico. Está planificado. Sí, está planificado, pero bueno. Hay que hacerlo. Y luego una peculiaridad este año es la... Va a beneficio, una carrera solidaria, a beneficio... Tenemos aquí el cartel... Sí, de la Asociación del Cáncer de Habana, que se quedó pendiente en la otra carrera, no se pudo, y hemos retomado la solidaridad con ella, y van a estar también ahí, las amas de casa, con la Asociación del Cáncer, haciendo un desayuno saludable por la mañana. Pues vamos a confiar entre todos que sea un gran éxito, como lo viene siendo en los últimos años, y agradeceros enormemente que estéis esta noche aquí con nosotros, y esperamos seguir hablando de atletismo. De hecho, el próximo viernes será también protagonista en este programa, y esperamos que antes de Navidad, para aquello de la San Silvestre... Claro, eso es para los niños, eso es una deuda que tenemos, porque ya que no hemos podido sacarlo, o sea, no hicimos carrera de los niños porque estaba prohibido el público, la San Silvestre va para los niños. Pues quedamos pendientes de ello, y ya estaremos al habla para ese próximo programa. Gracias, como siempre, por vuestra asistencia, y esperemos que sea hasta el próximo año, que no se pasen dos. Sí, sí, no, 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 porque sería buena señal de que el COVID no está dejando seguir adelante. Pues muchas gracias y mucha suerte para el domingo. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. Gracias. Y que esperemos pueda sacar el máximo provecho a la plantilla del equipo de las colonias, que también tiene un nuevo fichaje. Se trata de Juan Vera, conocido popularmente como Lagarto, un jugador nacido en Tobarra, que tiene 28 años, que viene del Novelda donde estaba jugando hasta la pasada semana y que en la pasada temporada 2021 militó en el Archena Sport, en el equipo que lograra brillantemente su primer ascenso a tercera división. Logrando 13 goles y convirtiéndose en el tercer máximo goleador de la categoría, a pesar de llegar con la temporada comenzada y de no jugar poco más de media campaña. Un media punta delantero que puede ser hombre-gol y que puede ser también muy necesario para ese avarán que este año no está logrando golear con facilidad, valga la redundancia. Para el domingo, pues vamos con los partidos, vamos con lo que es la agenda. Concretamente, no el domingo, sino el fin de semana, porque el avarán adelanta su partido a mañana sábado. Concretamente, a las 5 y cuarto, en el municipal de las colonias, se miden Avarán y Villa de Fortuna. El equipo rival, que mantiene prácticamente la mitad de la plantilla de la temporada pasada, pero ha cambiado mucho, porque ha cambiado su entrenador, que es Juanvi, procedente de Ciudad de Murcia, y ha cambiado con fichajes procedentes de Habanilla, Santomera, Ciudad de Murcia, Plus Ultra, Ucán Juvenil, Algezares, Albacete Juvenil y Alberca Juvenil. Además de Miguel Ángel Falcón, que fuera delantero del avarán la pasada temporada y que, sin duda, es lo más reseñable del equipo que juega habitualmente en el José Luis Velda. En el avarán, va a haber bajas, Javiti se ha lesionado de nuevo, Schuster se retiró lesionado el pasado fin de semana, también Pepe Marín, Javi Parralo sigue cumpliendo la sanción que le fue impuesta la semana anterior, es decir, dificultades para componer el once inicial, pero, a pesar de que el rival sea el líder, es un partido en el que hay que jugarse el todo por el todo, porque el equipo local necesita imperiosamente la victoria. El domingo, a las once y media de la mañana, en el José Antonio Camacho, se miden Independiente de Ceutí y Club Deportivo Hoya del Campo. El equipo de Ceutí está abajo, está en la cola, mantiene a muchos de sus jugadores de la temporada pasada, de infarto recuerdo para el avarán por aquel último partido en el que perdía y perdía sus opciones de ascenso. Tiene, básicamente, cinco o seis jugadores que son prácticamente titulares y que casi todos son de la temporada anterior. Mantiene en la portería a sus dos mismos inquilinos, a Gumer y, atención, a Joaquín Martínez López, a Roski, el jugador de la olla del campo, que es, incluso, entrenador este año de un equipo de las bases, pero que, en este caso, como jugador senior, defiende los colores del Ceutí. El Ceutí, con esos varios jugadores de raza negra, que, indudablemente, le dan mucha fuerza, pero que, de nuevo, ha empezado con muy titubeante en esta temporada. Sin duda, el club deportivo ya del campo, si lograra traerse la victoria del José Antonio Camacho, recordemos, el campo más pequeño de Ceutí, no es el Miguel Indurain, pues, sin duda, daría un paso trascendental en la tabla clasificatoria. Por tanto, dos partidos importantísimos, uno para la tarde del sábado, el otro para la matinal del domingo. Pero es que, en este grupo primero, en esta jornada séptima, se juegan mañana sábado tres partidos, Centro Deportes Esparragal Yeclano Deportivo, en el municipal de Cabezo de Torres, a partir de las cinco de la tarde. A esa misma hora, en el campo del Camino Curtís, Muleño, Club de Fútbol Molina, posiblemente el partido de la jornada, junto al de las colonias, mientras que el Santomera Plus Ultra, se juega en el Limonar, a partir de las cinco y media. Como ya les decíamos, a las once y media de la mañana del domingo, Independiente de Ceutí, Club Deportivo Haya del Campo, en el José Antonio Camacho. En el Armarjal, a las doce, Cejín Deportivo, Club Deportivo Beniel. En el municipal de la Flota, Churra, Club Deportivo Cieza, a cinco de la tarde. Y el último encuentro de la jornada, a las cinco y cuarto de mañana, sábado, en el municipal de las colonias, Avarán, Club de Fútbol, Villa de Fortuna. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. Nos quedan los partidos del grupo segundo, pero como es un grupo que tratamos menos, pues ya repasaremos el lunes con mayor tranquilidad los resultados. Simplemente decir que se juegan mitad de partido aproximadamente mañana, sábado, y el resto se jugarán en la jornada del domingo. Tenemos más partidos de bases, concretamente, en segunda autonómica, mañana, sábado también, a las cinco de la tarde, prácticamente coincidiendo con el partido de las colonias. El hecho de la carrera ha hecho que se varíen un poco los horarios del resto de deportes. Insisto, a las cinco de la tarde, en el Polideportivo Municipal, Club Deportivo Avarán, la Copa. Vamos a ver si el equipo, pues, olvida el resultado de la semana anterior y logra el primer triunfo. El domingo, a las once de la mañana, también en el Polideportivo, en categoría juvenil, Club Deportivo Avarán-Lorquí intentando seguir invistos. Mientras que en categoría cadete, será mañana, sábado, a las diez y cuarto, en el Municipal de Las Pozas, donde se enfrenten Yecla Club de Fútbol B y Club Deportivo Avarán. Esta semana inicia su andadura las categorías infantil y alevín. Concretamente, en infantiles, mañana, sábado, diez de la mañana, Club Deportivo Olla del Campo, Molina A, mientras que a las doce del mediodía, también en el Polideportivo, comenzará el encuentro de alevines entre Club Deportivo Olla del Campo y Alguazas. Recordemos que, en principio, el Club Deportivo Olla del Campo iba a poner en lisa dos equipos alevines, pero uno lo hará en segunda categoría y el denominado B lo hará en tercer alevín, que todavía no dispone de calendario. Y ya la próxima semana también comenzará el equipo Benjamín y esperemos a ver cuándo lo hacen los prebenjamines. Pero, en fin, que prácticamente todo el fútbol está en marcha. A partir de ahora, mucho fútbol, mucho deporte en cada programa. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano, que también tiene la jornada prácticamente al completo. Si bien la categoría cadete femenina tiene jornada de descanso, por no tener equipo de esa categoría el rival del calendario conjunto con el infantil, y la categoría alevín, que estaba previsto comenzar dentro de una semana, ha sido retirado el calendario por parte de la Federación Murciana. Suponemos que habrá habido alguna retirada y habrá que modificarlo de igual forma. En segunda división, mañana sábado, 7 de la tarde, en el pabellón Príncipe de Asturias, partidazo. Asociación Navaranera Loma-Roldán. El equipo roldanense, que la pasada temporada estuvo a punto de meterse en semifinales, perdiendo en el cruce frente al filial de Cartagena, por un empate, por la mínima expresión. Es un equipo, no obstante, que a pesar de mantener muchos de sus jugadores, encabezados por el veterano Mario Villascusa, que además ejerce como entrenador, pues cuenta con algunas novedades, con jugadores que han llegado esta temporada, algunos de equipos vecinos, casi siempre Loma-Roldán aprovecha su cercanía con la zona de la Vega Baja, con la zona de Torrevieja y alrededores, para atraer a algún jugador de esa zona. El pasado fin de semana ganaban por la mínima al Jumilla 33-32. Digamos que en la primera jornada ganaban 21-26 al Real Murcia. En la segunda, perdón, era esa victoria ante Jumilla en casa. En la tercera, perdían de forma abultada en su visita a Puerto Lombreras 34-21. Y el pasado fin de semana ganaban a su verdugo de la temporada anterior, al Cartagena B, por 30-27. Hay bajas importantes en el equipo de Roldán, como puede ser el veterano Ginés, que milita también en la Habarán, Ginés Ángel. Está Miguel Pedreño, que ha sido uno de los jugadores más representativos, incluso en su época de primera división, en su corta época de primera división. O José Antonio Roca Perales. Pero, en fin, un partido interesante, sin duda, el que se va a vivir mañana a partir de las 7 en el pabellón Príncipe de Asturias. El resto de partidos de esta quinta jornada serán mañana sábado también, a las 8 en San Basilio, se enfrenta Nucan Murcia B y Bullense. Mientras que a las 6 y cuarto de la tarde, en el Polideportivo Municipal de las Torres, se miden Cotillas y Ademur. El encuentro Cartagena B, Águilas B, el encuentro de filiales, también hay duelo en primera división, será en el pabellón del Barrio Peral, en el Cuatro Santos, a partir de las 6 de la tarde. El Judesa de Mur, Balomano Jumilla, 6 de la tarde igualmente en el Polideportivo El Romeral. Para el domingo, queda en el pabellón Rural Murciusos, a las 11 y media, el Puerto Lumbrera Real Murcia. Y como les decíamos, el gran partido de la jornada, sábado, 7 de la tarde, pabellón Príncipe de Asturias, Asociación Abaranera Lomas Roldán. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abaran. En categoría juvenil, a las 5 de la tarde, se medirán también en el mismo escenario los equipos de Asociación Abaranera y los Alcázares. Los Alcázares, que es uno de los últimos incorporados en temporadas anteriores y que este año es filial del equipo de Roldán, por eso caminan juntos también en este aspecto dentro del calendario. Para terminar con el balomano masculino, el partido más tempranero será a las 11 de la mañana en el pabellón municipal y se medirán en esa categoría infantil la Asociación Abaranera y Maristas de Cartagena. Mientras, en balomano femenino tenemos también tres encuentros, aunque dos de ellos con fecha de hoy viernes. Concretamente, en primera división, la Asociación Abaranera Ucán Murcia ha comenzado a las 8 y cuarto de la tarde, es decir, debe estar ya con la segunda parte comenzada, pero no tenemos noticias del mismo. En categoría juvenil, la Asociación Abaranera Ucán Murcia será mañana sábado a las 12 y cuarto de la mañana y se ha jugado esta tarde, pero no tenemos el resultado, el encuentro Maristas Asociación Abaranera, 6 y media de la tarde, en el pabellón y hermano Isaé, en esa categoría infantil. Vamos a ver si podemos conseguirlo antes de la finalización del programa, aunque parece complicado. Polideportivo, tu información deportiva local, en Radio Abaran. Bueno, pues en cuanto a otros deportes, concretamente al baloncesto, tenemos también jornada doble este fin de semana. Concretamente mañana sábado, en categoría cadete femenina, a las 11 en el pabellón del IES Villa de Avarán, se jugará la Escuela Básquet Avarán, baloncesto, Cieza, de nuevo otro derbi, presumiblemente más competido que el de la semana anterior. Recordemos que las chicas ganaron de forma apabullante lo que fue su debut en la categoría, pero ahora seguro, seguro que este equipo lo va a poner bastante más complicado en la mañana del sábado. Y debutan los más pequeños, o los casi más pequeños, la categoría infantil masculina. Me explico, Escuela Básquet Avarán, balonmano Cieza, se repite el partido, pero en este caso, como digo, domingo 11 de la mañana, la misma hora, y en el mismo escenario, en el pabellón del IES Villa de Avarán. Y decía lo de los casi más pequeños, porque al final se ha confirmado este fin de semana lo que ya nos adelantaba en la semana pasada, que podía haber un tercer equipo, concretamente el equipo de minibásquet femenino, que tiene ya calendario, que comenzará el próximo 31 de octubre, y en el que hay encuadrados, en el grupo C, seis equipos. Caravaca de la Cruz B, Ucán Murcia B, Caravaca de la Cruz, Real Murcia Baloncesto, y Avarán. Hay un sexto que no es, porque descansa, o sea que ese equipo no existe. Al final son cinco los equipos que compondrán esa categoría de minibásquet femenino, en el que, bueno, pues, pues creo que, que es una, una gran noticia también, que, que el deporte de la canasta siga creciendo de esta forma. Y antes de terminar, nos quedaba, ese resultado, que decíamos, que no íbamos a conseguir, pero, para eso están las aplicaciones telefónicas, aunque, parece un poco extraño, supongo que será así. Según la página web de la Federación Murciana, Maristas Cartagena, cero, Asociación Avaranera, cincuenta. Cero, cincuenta, es el resultado, de este partido, que vamos a intentar abrir el acta, suponemos que no estará, porque la mayoría de ellas, cuando solamente hay un árbitro y no hay mesa, no, no están, en el día, en el día del, de la disputa del partido, exactamente, no está, completada, habrá que esperar, al próximo lunes, para conocer, los pormenores de este partido, pero recuerden, Maristas Cartagena, cero, Asociación Avaranera, cincuenta, la verdad es que sorprende, sobre todo, el hecho de que un equipo, haya sido incapaz, de anotar siquiera un gol, durante el partido, una verdadera lástima, pero bueno, por algo se empieza, para que sirva de ejemplo, también para el juvenil masculino, y simplemente, para terminar, pues, tener un recuerdo, muy especial, cuando llega un día, muy especial, para una persona, al menos, para quien les habla, muy especial, se trata de Jesús David, Yelo Gómez, que ha sido, durante, varias temporadas, compañero nuestro, que nos ha echado una mano, siempre que ha podido, en cuanto a búsqueda, de resultados, invitados, a búsqueda, como si fuera, equipo de realización, de invitados, para el programa, que siempre está pendiente, de lo que ocurre, y de lo que comentamos, y de si nos falta, algún detalle, bueno, una persona, implicadísima, en el mundo del deporte, como en tantas otras facetas, que ya nos gustaría, que hubiera, muchos sabaraneros, de ese nivel, y es que mañana, Jesús David, y Lourdes, con tres matrimonios, es decir, vaya desde aquí, nuestra más sincera felicitación, porque además de todo ello, es, mi familia, es mi primo, y claro, pues, va a ser un día muy especial, ¿por qué no? Un día, en el que, probablemente, vayamos a contactar, con muchos deportistas, aunque, evidentemente, nos va a impedir, estar, en algún acontecimiento deportivo, pero bien, vale la pena, y, con esa dedicatoria, con ese, recuerdo, entrañable, a Jesús David, vamos a poner, el punto y final, a nuestro programa de hoy, esperando que haya sido, a su agrado, han quedado, algunas cosas, en el tintero, porque prácticamente, imposible, por cuestión de tiempo, pero, el próximo lunes, seguiremos informando, ahora, a disfrutar, del fin de semana, acúdanos a los acontecimientos deportivos, que son muchos, y variados, a lo largo de este fin de semana, en nuestro municipio, y el lunes, de nuevo, no falten, a la cita, aquí, con todo el deporte local, en Radio Varán, en Polideportivo, gracias, feliz fin de semana, y hasta el lunes.